¿Qué es el secretario de Finanzas por la mañana? Yo creo que ambas comisiones, las comisiones unidas, harán un análisis muy pormenorizado del tema y que presentarán a este pleno una propuesta de dictamen muy responsable. De manera personal, muy satisfecho, me quedó a mí en lo personal muy claro el destino de estos recursos. No, por supuesto que no, creo que está muy claro el plan de trabajo y los destinos de estos recursos, las obras a las cuales se van a destinar, a las calles en las cuales se van a aplicar estos recursos que se están contratando.